Yo soy Luciano Jiménez, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y traemos una agenda como en todos los sectores, tenemos una agenda de seguridad y estamos dando seguimiento a cuestiones que tienen que ver con el robo del autotransporte, con situaciones que se usan en carretera donde interviene la fiscalía y realmente es un tema de seguimiento, en lo particular es muy importante para nosotros poder tener una interacción entre los empresarios y los titulares de las dependencias para poder avanzar en temas. ¿Cómo están los robos, el tema de las carreteras, los altos, las extorsiones? Bueno, miren, en tema de extorsiones lo que hemos visto más es los intentos de extorsión, digamos que ya se han vuelto muy comunes el tema del intento de extorsión por medio de WhatsApp o llamadas, pero eso no ha representado un problema. El mayor tema es, por supuesto, el tema del robo del autotransporte, que en Baja California no es un problema grave, pero sí vemos una tendencia que va en aumento con el tema de los accidentes de los camiones, en, por ejemplo, la rumorosa, cuando un camión se accidenta, pues lo primero que llega es la gente que se roba la carga y eso, por supuesto, que pone en riesgo el trabajo nuestro, porque cuando se roban la mercancía, pues nos pone en mal con nuestros clientes. Entonces, poco más de atención en carreteras, sabemos que no corresponde propiamente la fiscalía, pero es un tema que nos pueden ayudar a coordinar. ¿Cuántos casos de rapiña tienen ustedes registrados? Mira, en este año van como 15 casos de rapiña donde se desaparece por completo la carga y cada vez vemos que son grupos más orquestados, están más, llegan antes que incluso la ambulancia, llegan antes que la Guardia Nacional, pues vemos que hay una tendencia delictiva que va en aumento. Entonces, sí, y sobre todo en mercancías que son de fácil colocación en el mercado. ¿Y esos como cuáles? Abarrotes, electrónica, refacciones y material de construcción. ¿Ustedes tuvieron una reunión con la DCPM? ¿Cuáles fueron las inquietudes o las solicitudes que hicieron con ellos? Con la Dirección de Seguridad Pública hemos estado también llevando una agenda donde lo principal tiene que ver con acciones de tránsito y hechos que suceden dentro de la zona conurbada, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un tema que no es propiamente de la Fiscalía, tampoco es un tema de la Dirección de Seguridad Pública, pero ya lo colocamos en la agenda de la titular del Ayuntamiento porque hemos visto acciones de parte del SAT-BC que ha estado trabajando, haciendo inspecciones en la zona conurbada de la aduana comercial. En la aduana comercial están llegando 1.500 camiones que salen durante el día y están siendo, además que son supervisados por ANAM, luego son detenidos y obligados a abrir las cajas que en la mayoría de los casos, estas cajas traen un sello y este sello nos obligan a romperlo y eso nos pone en conflicto con nuestros clientes porque los sello son precisamente para garantizar que las mercancías no sean alteradas. Entonces, el tema del SAT-BC para nosotros también está en nuestra agenda y, bueno, estamos buscando que nos aclaren y sobre todo que nos transparenten su función. ¿Cuántos casos de estos les han reportado? ¡Gracias!